Bien, decíamos, está el WhatsApp abierto para que nos cuenten cómo la están pasando, pero además para que se prendan con el tema de hoy que tiene que ver con la tenencia responsable de mascotas. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Bueno, hace muy poquito se dio a conocer la triste noticia en Rivadavia que una mujer falleció porque fue atacada por un grupo de perros animales. Vamos a hablar de la tenencia responsable, de qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué un perro se puede convertir en una amenaza? ¿Qué pasa también con las personas que se encargan de cuidarlos? Sabemos también que muchas personas lo tienen a modo de defensa, de cuidarse, de protegerse por la inseguridad que tenemos, pero es un tema sumamente importante de abordar y sobre todo saber, ustedes que están del otro lado, qué opinan sobre este tema, si tuvieron alguna experiencia desafortunada con algún perro, todo eso queremos saber. Hay varios peligros que atender. Algunos tienen que ver con perros que han sido abandonados y, bueno, se crían en la calle y uno finalmente no sabe, no puede definir qué temperamento tienen. Y por otro lado, están los perros considerados potencialmente de razas peligrosas que tienen dueños y que tampoco uno puede definir qué peligro o cuándo corre peligro frente a ellos y por eso es que se apunta a los dueños y a que la tenencia sea responsable. Pero para profundizar en este tema, en estos varios tópicos, están con nosotros el doctor Alfredo Mellado, abogado especialista en la defensa de animales y Maggie Romoli, veterinaria. ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, bien, muy bien. Gracias, gracias por venir. Gracias a ustedes por venir. Bueno, hay varias aristas sobre este mismo tema porque una cosa es el perro que tiene dueño y que tiene un carácter complicado, potencialmente complicado, que puede poner en riesgo la vida de una persona y por otro lado, están los perros que son abandonados, que viven en la calle y por los cuales nadie responde. Claro. Exacto. Y entonces, ¿cómo abordar un caso y el otro? Arranque el que quiera. Están como pidiéndose permiso. Vamos, Maggie. Con respecto a lo que son los dueños y los animales potencialmente peligrosos, el hecho de esto de tener esa tenencia responsable es tener al animal con correa, tener al animal dentro de la casa, no permitir que salgan a pasear solos y si tienen un carácter complicado, tener conciencia del uso del bozal. Y bueno, el tema de la educación, esto de atacar para defender, no está bueno si uno lo hace sin un cuidado o un seguimiento, no entrenar al animal para entrenar por el hecho solamente. Claro, esto que decía yo al principio, que bueno, que se conoce también que muchas personas tienen algún perro de una raza un poquito más peligrosa, también como para protegerse de la inseguridad y nada. Sí, bueno, pero después también tenemos los accidentes que pasan en la casa, con niños que puede llegar a pasar. A mí no me gusta vincularlo a una raza en particular, porque puede pasar con cualquier raza, no encasillemos eso, un perro mestizo de más de 40 kilos que muerde a un niño genera el mismo daño que un pitbull, o sea, no hay una raza puntualmente así como para cosificarla. Pero sí, puede pasar y saber cuáles son los cuidados que hay que tener y saber la responsabilidad que uno tiene al tener un animal de ese tamaño o con ese carácter. Y respecto a lo segundo que yo planteaba para que quede la respuesta, los que no tienen dueño y están en la calle, ¿debería intervenir el Estado? Bueno, aquí hay un problema central que es el que nosotros consideramos que se debe abordar profundamente, que es la proliferación de la fauna urbana, canina y felina. Es exorbitante el número que existe, el crecimiento es exponencial y el Estado, concretamente las municipalidades que tienen a cargo la obligación fundamental de mantener el equilibrio poblacional, canino y felino, no pueden, no dan abasto, no cumplen o se cumple en forma insuficiente. A tal punto que por ejemplo en Mendoza nosotros, y creo que en todo el país, no sabemos cuántos perros o gatos existen, ni en la calle, ni en la casa, no sabemos nada. No hay un censo al respecto que yo sepa, no, jamás he escuchado un censo. Pero sí he visto perros a montones. Hay barrios, por ejemplo, yo cito La Favorita, donde solemos ir a llevar alimento, algunos refugios, algunos que son comedores también para niños y refugios para animales. Bueno, en La Favorita creo que hay más perros que personas. Y no solo en La Favorita, sino en muchos barrios. Y hay muchísima gente, activistas, voluntarios, que de corazón hacen lo imposible. Y lo imposible, se privan de recursos para poder alimentar a esos animales. Animales que están en la calle, callejero. Tampoco aceptamos esa terminología. No existe el animal callejero, la raza callejera. El animal que está en la calle, alguien tiene la culpa. Alguien tiene la culpa, yo creo que es una culpa concurrente fundamentalmente del Estado, que no ha hecho la esterilización que nosotros tenemos por dogma, por norma fundamental, la esterilización masiva, gratuita, temprana, sistemática, no la hace. O si la hace, castran 10 perros y nacen mil. Y los gatos, ni hablar, tienen 3 reproducciones o 4 por año. Por ahí serían necesarios operativos masivos. De manera que el problema, Marisol, el problema central, de una vez por todas, tenemos que abordarlo, que se trata de una política pública, de salud pública. El problema animal, integramos la salud humana y la salud del medio ambiente. Si no tenemos esta mirada integral, el análisis va a ser muy pobre, muy, en fin, muy light. Va a ser pobrísimo. No vamos a llegar al fondo de la cuestión. Acá hay perros, esos perros de Rivadavia, que a raíz de esto ha nacido todo este drama, que no es la primera vez, que no es la primera vez. Pasa en San Juan, pasa en otros lados. Y pasa con menores también. ¿Qué hacen esos perros en la calle? Bueno, dirán, el dueño los dejó, el dueño es negligente, el dueño es imprudente, que puede ser, tranquilamente. Ahí hablamos de tenencia responsable. Tampoco hablamos de tenencia, no nos gusta esa palabra porque es una cosa. Tener es tener cosas, pero bueno, no importa. Pero el Estado, ¿qué hace el Estado con esos perros que están en la calle? O sea, que esas, perdón, esa señora, o los deudos de esa señora, esa pobre señora, debieran demandar al Estado, debieran demandar al Estado por tener esos animales, como cuando anda un caballo suelto en la calle y atropella un auto o una vaca o... Pero estos animales... Esos animales están en la calle, por algo están en la calle, no debieran estar. No debieran, pero tienen dueños. No sé. Sé que no lo comparten en esta parte. Se dice de todo. Sí, hubo una persona que fue justamente demorada, detenida, como propietaria de dos de los cinco. ¿Quiere que le diga una cosa, Marisol? Yo tengo 40 años de abogado penalista, tengo, y tengo mis serias dudas con respecto a ese hecho. ¿Por qué? ¿A cómo sucedió a la hora, domingo, a la noche, 23 horas, que intervinieron los perros? No me cabe duda. ¿Pero cuándo intervinieron? Antes, después, durante. ¿No fue un ataque? ¿No fue un ataque sexual? ¿A usted pone en duda que la mujer era muerta? ¿No fue un femicidio como el de la semana anterior, en el mismo Rivadavia? Es decir, hay un millón de hipótesis y de conjeturas que uno puede hacerse cuando el perro de sangre... Que no ha planteado la justicia, doctor. ¿Eh? Que no ha planteado la justicia, doctor. Sí, la justicia. Y creo mucho, creo mucho en la gente que está en la justicia en Rivadavia, conozco a toda esa gente. Pero digo, por ahora se habla de los perros, nada más como responsable. Bueno, por ahora se habla. Yo me permito. Por eso le decía que no ha planteado la justicia a estas otras hipótesis. No, no, bueno, porque recién está investigando, no hay necropsia, no hay ADN, no se han revisado, creo, la dentadura de los animales. En fin, hay un sinnúmero de diligencias a realizar y que van a arrojar la verdad sobre esto. Claro, de todas maneras... Pero permítanme que yo tenga mis dudas. De todas maneras, y más allá de lo que ocurra con este caso, puede ocurrir que un grupo de perros mate a una persona, puede ocurrir. Iba a hablar con Magui porque justamente Magui había hecho referencia a la tenencia responsable. Mendoza es una de las 11 provincias que tiene un control, ha marcado una regulación en cuanto a la tenencia de perros potencialmente agresivos. Pero es como que siempre hay un vacío, la gente no termina de ir y cumplir con esto de inscribirse como dueño de un perro. No se hace nada de lo que la ley, no entra en vigencia en definitiva. Eso es, falta de regulación y de aplicación, que es un poco lo que hablábamos tanto antes. Y del tema del castigo o la punificación a los propietarios, que es lo que el doctor decía, no se habla más de propietarios, sino de tutor. Y ahí quería entrar en el tema en el cual de la tenencia responsable, más que tenencia, es vos sos tutor de una mascota, que esa mascota se considera que tiene derechos. Derecho a la medicina, derecho al cuidado, derecho a la alimentación, al no abandono. Entonces, si ya nos posicionamos nosotros como tutores de nuestra mascota, ya es diferente. Porque no sos dueño que vos elegís, que si te la adoptaste o te la compraste y no la querés más, la tirás. No, totalmente. Bueno, pero el hecho de ser tutor también te convierte en una persona que tiene obligaciones y responsabilidades respecto a la mascota. Lo que sucede acá, decía yo, es que esporádicamente y cada tanto algún municipio hace algo al respecto, pero no se puso en general, en marcha, un control para poder dominar esta situación. Y cada vez que ocurren hechos, salimos a hablar, viste. Es que no se aborda. Por eso, por eso. Profundamente, por eso nosotros creemos y el grupo de nuestro queremos hacer un hospital, estamos en eso, un hospital público, gratuito, veterinario, gratuito, para que todos los per, para que todos los animales pertenezcan a la condición social que pertenezcan y provengan de donde provengan, tengan atención sanitaria. Y además, por norma, animal que entre a ese hospital sale castrado sí o sí. ¿Alfredo? ¿Por qué, perdón, por qué pongo este énfasis? Porque hay muchas municipalidades que castran sí, pero han llenado de requisitos, de obstáculos, de cuestiones burocráticas que ahuyentan al vecino que va con el perrito, lo ahuyentan. Entonces, terminemos con esto. Cuando vamos al centro de la cosa, que hay gente imprudente, negligente, mala, está lleno, está lleno. Pero si nosotros marcamos solamente el problema animal en la tenencia responsable, nos estamos quedando sin una pata fundamental, que es la del Estado. Estado que, por otro lado, tiene la obligación, no la facultad, la obligación de castrar, esterilizar la ley 7603, y somos pioneros. Hubo mucha reacción en su momento, incluso del colegio veterinario, hubo mucha reacción con respecto a esta ley, que es obligatorio. Estamos en sintonía, porque así planteamos al comienzo del programa el tema respecto de si era necesaria la intervención del Estado de una manera masiva. Dani, ¿seguimos con mensajes? Sí, nos dicen acá que nos llegan mensajes, así que vamos a leer lo que nos dicen ustedes que están del otro lado, al 2613-44444, acerca de este tema, que, bueno, se ha generado, viste, una discusión bastante importante y nos interesa un montón saber lo que opinan ustedes. ¿Qué tenemos acá? Hola, buenas tardes, soy de Villanueva, necesitamos ayuda urgente. Por este caso, por los gatos, es mucha la cantidad de animales en los techos pobres, municipalidad, inmóviles, de castración, no se quieren hacer responsables, ya que son animales sin dueños. Yo no puedo costear los gastos con la castración, necesito ayuda de forma inmediata. Que alguien nos dé una solución, porque rompen techos y generan muchas enfermedades a animales domésticos, nos piden ayuda. Excelente tema, los doctores muy claros, sería bueno que puedan castrar a los animalitos callejeros. Hola, tuve una mala experiencia en septiembre del año pasado con un perro pampa mezcla de pitbull con dogo, me arrancó la piel de un brazo, es de un vecino irresponsable que no tiene cuidado de resguardarlo. Hasta hoy siento dolor, en esa oportunidad me operaron, aún lo tienen al animal. Buenas tardes, soy proteccionista, pero ya no damos más, esto se está volviendo insostenible. Perros abandonados y perros con tenencia irresponsable. La municipalidad no se está comprometiendo con la sociedad, colocan un móvil de castración y se creen que ya hicieron su trabajo. No es así, tienen que involucrarse más los municipios. Por favor, pedimos que los municipios se involucren. Buenas tardes, muy bueno el programa. Me hice cargo de 10 gatos que mi vecina los tenía para comer ratas. Les doy pastillas a la comida, a los nueves que son gatas. Ahora tiene una perra encerrada y no la sacan para nada. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde la denuncio? Hola chicas, los lugares para esterilizar existen y están, pero las personas son las irresponsables por dejar perros abandonados y los gatos que se reproducen tanto, ¿qué hago con una vecina que tiene más de 10 gatos? Dice Plavia de Godicruz. Hola, excelente tema. Mi pregunta es ¿por qué no es ley que se saque a pasear a nuestras mascotas con correa? Salir con mi perrito es estresante. Felicitaciones Canal 7 por la nota. Buenas tardes, estoy mirando el programa y lo que yo pido es que vuelvan los camiones a los barrios a castrar perros y gatos. Gracias. Hola chicas, muy buen tema. En verdad hay una persona fallecida y perros que no son controlados. Políticas de control provincial es lo que necesitamos. Le quería preguntar a Maggie por qué algo mencionaba al arranque del programa. En otros países, ¿cómo se mantiene este control? Y en otros países el gobierno tiene como más rigidez en la tolerancia con estos temas, ¿sí? Entonces es la posibilidad de tener una sola mascota y que esa mascota ya esté castrada, ¿sí? Entonces si vos tenés animales para trabajo, por ejemplo en una finca, ¿qué puede pasar? Que necesites dos o tres animales, tenés que ir al gobierno, avisar que son animales de trabajo y te lo permiten. ¿Y si querés cruzar a tu perro o a tu perra? Normalmente los perros no están castrados, ¿sí? Los entregan castrados ya desde los criaderos. Y si vos querés dedicarte a cruzar a tus perros y lo tenés que denunciar, como se llama, como criadero. Hay una política. Hay una política. Exactamente. Con eso quería decir dos cosas que habíamos nombrado anteriormente. Con respecto a los carritos y a la presencia de eso por parte del gobierno, un carrito en un barrio no es suficiente. Entonces hay un carrito a la ciudad de Mendoza, un carrito a la Valle, un carrito a San Martín. Y la verdad que sí, los perros en la calle son muchísimos y no dan abasto. Y no es castrar diez animales por día. Obviamente nunca va a ser suficiente. Pero es algo. No, ni hablar, que es algo. Pero si hubiese cinco o diez carritos por municipio, ya el número se aumenta en cien perros o cien gatos por día. Entonces esa era una y la otra el tema de la aplicación de la ley que vos me decías. Como muchas cosas acá en la Argentina, la regulación de las leyes salen y lo mismo hablamos en otro de los programas del Canal 7 con el tema del corte de orejas y las mutilaciones. Y esa ley está, pero no hay una regulación. Entonces salimos en la tele, estuvimos hablando con un senador que estaba apoyando eso y nunca se regula. Entonces la gente lo sigue haciendo, no se penaliza. Con esa magui que lo tocamos el año pasado no pasó nada. No pasó nada. No entran en vigencia en definitiva. Las votan, las aprueban y quedan ahí. Lo que pasa es que tenemos un problema aquí en esta provincia o este país endémico, que es que todo lo queremos regular. Entonces todas las municipalidades hacen su ordenanza, a ver cuál hace una ordenanza mejor que otra. Y yo les diría que no hagan más ordenanza los ediles, que se dediquen a otra cosa. Porque tenemos la ley fundamental, que es la ley Sarmiento o Perón, no sé cuánto que se llama. Pero es del año 54 y fue pionera y revolucionaria. Y hasta el día de hoy nos permiten movernos, a los abogados y a todos, con esa ley, la 14346, tan combatida, pero tan combatida por lobby, qué sé yo. Desde el año 54 tenemos la ley. Y tenemos en Mendoza, somos pioneros en Mendoza, muchas cosas somos pioneros. Pero entre ellas tenemos la ley que declaró a la provincia no eutanásica. A ver si lo entendemos, porque acá se habla de la palabra eutanasia, de poner a dormir, de llevarlo al veterinario, que se duerma, que el otro se va a amar del plata. No, esos son asesinatos, son muertes premeditadas de seres vivos. La eutanasia es otra cosa, es cuando, bueno, ya sabemos, la doctora lo sabe mejor que nadie, cuándo se puede dar el tema de la eutanasia. Pero hoy se utiliza de un modo tan liviano la palabra y estamos hablando de seres con derecho, seres sintientes. Mendoza es pionera, es pionera también en la prohibición de espectáculos circenses y sin embargo todavía hay espectáculos donde, en fin, destrezas de distinto tipo de animal, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, no se cumple. Yo le diría que no hagan más ordenanza, por favor. ¿Por qué? Porque abruman, complican, abruman al vecino, le llenan de problemas. Acá hay una cosa que se llama malos tratos y crueldad, nada más, 14.346, apliquémosla y se acabó. Y después, esterilizaciones masivas, perdón. Perfecto. Hoy está, ¿está enojado? No, no estoy enojado, estoy acelerado por todas las cosas. Mire, en San Rafael, ¿ustedes no se han dado cuenta de lo que ha pasado en San Rafael? Si ustedes hubieran visto, lo de Rivadavia es un chiste al lado de San Rafael. No, no, si pasan cosas serias y hay que tomar cartas en el asunto. Gracias a los dos, se nos acabó el tiempo, ocho minutos han pasado las cuatro de la tarde. Gracias por venir a los dos, un temor. Perdón, doctora, pero yo soy... Bueno, un temor no. Pero San Rafael, véanlo, ¿eh? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Muchas gracias. Gracias.